¡Suscríbete! Si ya cuando saco nueve me pega ¡Mira! ¡Mira! ¡Por los clavos de Cristo! Tienes que ayudarme, me la debes Diez el sencillo Veinte los tres platos y cuarenta si te gustan las cosas raras No, solo necesito que te hagas pasar por mi mamá una hora Veo que eres un pequeño pervertido, ¿no? No, no, así no, no, no ¿Y entonces? Solo necesita que mañana vayas como su mamá al colegio ¡Ah, frescaso! Pero igual son cuarenta Paga Pero se supone que eres mi mamá Mañana tienes que ir más recatada, ¿no? Estoy tranquilo Héctor a los tiempos Te dije que te pongas algo más recatado Traje bufanda ¡Ramírez! Rofe, ¿trajo a su representante? Ay, sí, es ella Buenos días, señora Ramírez Señora Ah, sí, señora La he citado aquí, señora, para hablar de Orlando ¡Ay, yo siempre he querido ir a Orlando! Sabe que un cliente casi me lleva, pero ni a Salinas fuimos No, hablo de Orlando Ramírez, su hijo ¿Qué hijo? Yo mamá ¡Ay, Ronaldo! ¡Claro! ¡Rolando! ¡Eso, eso, Rolando! ¿Qué pasa con Rolando? Hizo algo muy grave, señora Acuchilló a alguien No tan grave Está vendiendo drogas No seas malcriado No, 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 tampoco Dejó embarazada a una chica Vea, si es eso No hay problema, yo tengo un amigo médico que es buenísimo para... ¡No, no, no! Lo que hizo, señora, fue hablar en medio de un examen Solo eso Oiga, un examen es algo muy serio Ni que me lo diga a mí La cantidad de exámenes que me tengo que hacer yo para trabajar Y todos los paso Bueno, casi Perdón A ver, esto ya está muy hablado A ver, resolvamos eso ¡No, no, mamá, mamá! ¡Esto es el colmo! Ramírez, sígame Tengo que hablar con usted A solas Ramírez, está jodido, ¿sabe? ¿Qué cree, que no me di cuenta de que su mamá es prostituta? Debe tener muchas dificultades en casa Discúlpeme por tratarlo mal Desde ahora quedé exonerado en mi materia Y ahora, si quiere, puede irse Yo voy a hablar un ratito a solas con su madre acerca de su desempeño escolar Compúrtame, compúrtame, compúrtame ¡Qué idiota! No hagas lo mismo, se va a dar cuenta ¿Qué le pasa a tu amigo? No sé, mami Amor, le atropellaron al Bobby ¡Murió! Fue tu mamá la que le atropelló Y de la impresión le dio un infarto Y también se murió Y esa no es la peor parte Tu abuelo no vio que frenaba Y se le vino encima Muriendo de una manera horrible ¡Horrible! ¿Me escuchaste? Tu perro, tu mamá y tu abuela ¡Acaban de morir acá afuera! ¿Qué te pasa que no tienes sentimientos? No Es que usas shampoo no más lágrimas Pero aquí dice acondicionador ¿Qué? ¡No! ¡Mamita, ¿por qué? ¡Llévame contigo! ¡Ay, qué lindo esto! ¡Qué choverga es que tu amiga te obligue a comprar en un lugar donde promueven la imagen prefabricada de la belleza femenina Y te lavan el cerebro para venderte ¡El vestido más hermoso que viste toda mi vida! ¡Me va a quedar increíble! ¡Me quedé choverga! Creo que esa talla es muy chiquita para ti Es la talla más grande que tenemos Qué choverga, parezco un tamal mal amarrado Bueno, al menos nadie más me está viendo ¡Mis ojos! ¡Arrasten los ojos! ¿Y si te enderezas un poquito? Ya Va a tener que pagar por eso ¡Qué choverga! Ya no llores, Luisa, no estás gorda Qué choverga es que te digan que no estás gorda cuando eres tan pesada que tienes tu propio centro gravitatorio ¡Tengo que hacer dieta ya! ¡Ay, mi ojo! Las dietas no funcionan Mírame a mí, yo como todo lo que quiera y nunca engordo Aquí tiene su pizza extra grasa Yo no pedí esto Bueno, se la regalo Igual me despiden mañana Qué choverga es que la escualidad de tu amiga pueda comer lo que quiera gracias a su metabolismo Mientras una engorda está respirando Tú no entiendes, tú no rompiste un vestido por tu culo Ya olvídalo, además cómo quieres hacer dieta si eres adicta a la comida ¡Calumnias! Luisa, es tu cuarto sándwich y tu sexto helado Puedo cambiar, empezando desde ahora ¡Ey! Tenga, usted también le regalo pizza Empezando desde mañana Empezando desde ahora ¡Ajuguesas grandes! Empezando desde mañana Empezando desde ahora ¡Segura! Si hoy solo pedí una ensaladita Aquí está su saludable ensalada de frutas con chocolate en lugar de sandía, galleta en lugar de fresa, malo avisco en lugar de papaya y helado en lugar de leche Usted va a tener que pagar por eso ¡Ay no! ¡Me vengo comiendo este letrero de suscríbete! ¡Qué choverga! Es que la comida más rica es la que más engorda Solo me queda una cosa por hacer ¡No! ¡Qué choverga! La bulimia es para perdedoras Voy a hacer ejercicios todas las mañanas, voy a comer de manera balanceada y en horarios adecuados Si me dicen que tome 8 vasos de agua al día, tomaré 18 Y no por lucir como una Barbie que tiene el cerebro más pequeño que su cintura, sino porque quiero estar más sana y más feliz Buenas, tiene vestidos para gordas ¿No te gustan? No sé si me gustan ¿Poto? ¿Más orden? Hola, sí, yo quiero un chop sui, por favor ¡Yo también! No chop sui ¿Potos sechuan? No sechuan ¿No hay? No, no sechuan ¿Dos chalafans? No, no chalafan ¿Una porción de guantan? ¿Si tiene guantan? No, no guantan Aquí no hay nada, mejor vámonos ¡Gracias por nada! ¡Chao! ¡No! ¡¿Qué cosa?! ¡Se va sin pedir! ¿Quién contrata a mesero chino, perro restaurante italiano? Hey, si te gustó lo que viste, suscríbete al canal dándole click a la bolita o aplasta los otros cuadrados para ver cosas todavía más chéveres ¡Listo pues!